Esto corresponde a la manera dictatorial en la cual Ángel Hernández, ministro de Educación, quiere administrar esta institución. La ADP ni se ha doblegado ni se va a doblegar ante procesos dictatoriales y antidemocráticos. La lucha, la huelga, la movilización de los trabajadores de la República Dominicana es un derecho constitucional, pero también es un derecho universal que ha sido conquistado ya hace más de 100 años. Y la ADP se mantiene en las calles. Hoy hemos sido citados al Palacio a la Corte Civil y Comercial de la provincia de Duarte. A pesar de que fuimos notificados pasado el mediodía, aquí estamos por el nivel de responsabilidad que nos caracteriza. También aprovechamos para llamar a todo el pueblo franco macorizano, a la clase magisterial, a las organizaciones sociales, populares, estudiantiles, a que nos acompañen mañana en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macoriz. Para el viernes que tenemos asamblea, vamos a dar a conocer a la sociedad franco macorizana qué hacer en lo adelante, porque no nos vamos a someter ni a chantaje, ni a represión, ni a manipulación por parte del ministro de Educación, Ángel Hernández. Decidió despertar un avispero en San Francisco de Macoriz. Y la va a pagar cara, la va a pagar, porque este pueblo se va a movilizar. La clase trabajadora de la educación franco macorizana se mantendrá movilizada. Es responsabilidad del Ministerio de Educación lo que puede ocurrir en los centros educativos, que se han visto niños y maestros y personal de apoyo administrativo intoxicados. En este tribunal debería tener el ministro de Educación a los parceleros, a los que afectan y dañan la salud, que es un derecho fundamental. Se mantiene cohesionada, ADP se mantiene unida. Y no descartamos que este paro se extienda a otras regiones del país, porque hemos recibido llamadas de regionales, municipales y provincias que han mostrado su respaldo a San Francisco de Macoriz. ¿Por lo que?